Soy una de las pioneras de habernos venido acá, de habernos levantado en su momento, de habernos levantado con los funcionarios de turno, para que se cumpla lo que el Estado había dicho. ¿La transacción era con el Estado provincial o municipal? Al Estado provincial. Nos correspondía al Estado municipal. Sí hablamos con el señor en su momento, Néstor Barrio, que era de la parte que manejaba todo lo que eran los asentamientos, y la verdad que nos ayudó un montón, nos asesoró un montón, para pedir todas las mejoras del barrio. Y nos ayudaron, obviamente. ¿Y después de los 20 años y ahora, cómo está? Y diríamos que en 20 años el barrio progresó al 100%. Justamente vuelvo a recalcar que la mayoría son mujeres, pueden buscar en cada barrio, que la mayoría son jefas de hogar. Son mujeres que han sufrido el desarraigo de habernos traído acá, de haber levantado su casita, a pesar de todo, en un lugar precario, en buenas condiciones para poder tener a sus hijos. Y cuando nos trajeron acá, era un desarraigo, una desolación, porque era como que nos traían a un lugar donde no teníamos nada, no teníamos agua, no teníamos nada. Es lo que se pintaba. Pero a medida que se fue trabajando con diferentes funcionarios, se fue dando. Por supuesto que teníamos que contener los delegados, a las mamás, de que todo tenía que llegar, pero con paciencia. Y eso es lo que hicimos, sacábamos censo de cada familia, cuánto integrante había en cada familia, y ahí nos damos que la mayoría, el 85% eran mujeres. La verdad que hacer memoria, ¿no? En aquellos años, ya 21 años, de estos asentamientos que estaban sobre las rutas nueves, bajo los cables de alta tensión, Mariano Moreno, Cerro Las Rosas, este barrio Cuyaya, se tomó la decisión en la lucha, ¿no es cierto?, de toda la familia por un techo digno. Y, oh casualidad, que todas eran mujeres. Madres solteras que llevaban adelante a toda su familia. La verdad que hoy me pongo a recordar y ver cómo realmente, en sus ojos, ¿no?, la tristeza de tener que demoler lo que habían construido. Ver sus baños tan lindos que estaban hechos, y había que demoler para trasladarse a estas tierras del Alto Comedero. La verdad que es un reconocimiento hoy a estas mujeres pioneras para formar este barrio 8 de marzo. Y la verdad que hoy este barrio transformado con todos los servicios básicos, la municipalidad viendo el tema de la iluminación, justamente también vamos a ver hoy el tema de hacer entrega del Consejo Deliberante, luces LED, ¿no es cierto?, que se están cambiando en toda la ciudad, para acompañar en esta transformación que el barrio 8 de marzo llevó desde hace 21 años hasta el día de la fecha, transformar a todo este sector. Y qué mejor en esta escuela, que es el centro y el corazón de todas las familias que viven acá. Por eso hoy se va a hacer el reconocimiento a muchas de las familias de las mujeres que viven hoy acá, las pioneras, ¿no? Y también el reconocimiento a un primer centro vecinal que ha logrado con su trabajo conseguir todos los servicios.